Listo. Quiero saludar con mucha alegría a toda la gente de Neiva. Estoy muy contento de conocer la ciudad. Y que vamos a estar este miércoles con un show que traigo que se llama La Nota Bacana. En el que de verdad van a pasarla muy, muy bien en el Teatro Pihuanza a las 8 de la noche. Que los puntos de venta son Spring Step del Centro Comercial San Pedro Plaza. Y que nada, que sigan leyendo Opa, por favor.